Hola, feliz día para todos y todas, deseo que estén disfrutando muchísimo, muchísimo todas las economías del tambalejo que estamos poniendo en mi canal, que hayan disfrutado mucho el reto de la abundancia, que estén disfrutando mucho el reto del autocontrol y ahora venimos con un reto súper espectacular, que es el objeto de la ley de atracción. Hemos venido trabajando todos esos temas durante este tiempo, porque este primer trimestre del año 2019 representa la liberación de todo nuestro karma, de todo aquello que nos está impidiendo manifestar nuestros regalos, nuestra abundancia práctica, nuestros deseos, ¿cierto? Entonces, es muy importante que haya una congruencia entre el sentir, entre el pensar, entre el actuar, entre la energía que nosotros mismos vamos entregándonos a nuestro campo emocional, a nuestro campo mental y de esa manera entonces como los adultos nos gestionamos para crear una nueva realidad. resulta que todo el trabajo espiritual que nosotros hemos hecho en este primer trimestre principalmente, en marzo, va a ser como el espejo de lo que va a representar nuestra abundancia para el resto del año. La ley de atracción es un trabajo bien especial que se lleva a cabo a nivel mental para generar una sugestión a nivel emocional que nos permita agravar en nuestro campo áurico una frecuencia alineada con eso que nosotros deseamos atraer. Entonces, los invito a que hagamos este reto con profunda conciencia, donde vamos a hacer programación neurolingüística, donde va a implicar que llevemos a cabo tareas en el día a día, que estemos presentes, que estemos atentos. Los invito inclusive a que en el desarrollo de este reto compremos un cuaderno y que lo hagamos día a día, lo vayamos llevando haciendo esas tareas y que durante el día varias veces leamos esa información que recibimos en la mañana. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que la mente funciona por ciclos de 21 días. Entonces, cuando nosotros dentro de esos 21 días repetimos la información muchas veces en el día, la mente lo asume como una verdad que ya se está viviendo. Y cuando la mente lo asume como una verdad que ya se está viviendo en el plano físico, eso se manifiesta. Entonces, los invito a que creamos en nosotros mismos. Nos invito a que nos fortalezcamos en esa palabra consciente, en que tengamos demasiado cuidado en lo que expresamos, que pensemos dos veces antes de hablar, por eso tenemos dos oídos y una boca para escuchar dos veces y hablar una vez, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar muy conscientemente la expresión de la palabra, observarnos, en esos inconscientes colectivos los que se van expresando. Por ejemplo, tenemos una costumbre de lidiar de nosotros mismos. Entonces, a veces decimos, es que yo soy despistado. No, no vamos a decir esa palabra. Nos vamos a entrenar reconociendo que estamos mejorando en la atención. Entonces, vamos a decir, cada día estoy más atento y consciente en mi presente, ¿cierto? Si tenemos algún inconveniente a nivel financiero, entonces no vamos a decir, estoy bloqueado, me está yendo mal, esto está muy difícil, esto está muy duro. No, vamos a decir, me estoy preparando para recibir toda mi abundancia, estoy listo para recibir toda mi abundancia, esta prueba me ha permitido ser más creativo, ¿cierto? Y de esa manera entonces vamos generando una cuota de energía positiva que va a ser que nuestros campos abrisos se vaya a fortalecer. Vamos a seguir entonces este reto paso a paso, cada día, para que de esa manera lo podamos seguir replicando y practicando en nuestra vida diaria. Por favor, compartamos esta información con las demás personas, con los seres que amamos, en las redes sociales, para que podamos difundir una energía y una frecuencia diferente para todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en nuestro canal y por compartir el canal para que más seres se suscriban. Ustedes saben que el propósito fundamental de este canal es elevar la conciencia, contribuir en el desarrollo de la conciencia de tantos seres y al mismo tiempo que podamos aportar un grito de arena para poder becar a las personas que no tienen recursos y que desean el desarrollo espiritual y que en el tiempo, a medida de que más visualizaciones se generan, pues entonces todos podamos disfrutar de las terapias de los ángeles, de la programación neurolinguística, del coach, de todo el proceso energético y energético, de todo el proceso cuántico por un aporte voluntario y conciencia donde vamos a llegar a muchos, muchos seres elevando entonces así la bendita planetaria. Muchas gracias por vernos y continúen sus viviendas. Muchas bendiciones. Chao. Chao.